Primera vez en décadas. El presidente Nayib Bukele en su tweet, de vuelta ha causado estragos en la frase que escribió y dice Quien salva un lobo, sacrifica a las ovejas. Hola que tal, como están todos, mi nombre es Wilson Villaverde, la voz alfa. Quédate allí pegado a la noticia y entérate de la verdad. Ahora si empecemos. Quien salva un lobo, sacrifica a las ovejas. Bukele afirma que la población salvadoreña por primera vez vive en paz. El mandatario afirma que El Salvador pasó del ser el país más violento del mundo al más seguro de América Latina. El mandatario afirma que El Salvador está cerca de ganar la guerra contra las pandillas, que declaró en marzo pasado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este miércoles en un mensaje en Twitter que la población salvadoreña por primera vez vive en paz. Esto en respuesta a que el país no se han registrado homicidios en los últimos días, de acuerdo con la Policía Nacional Civil, PNC. Aunque algunos gobiernos y ONG nos exigen proteger a los pandilleros, nosotros estamos para proteger a la población honrada, que por primera vez en décadas puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz. Vivir verdaderamente en paz. Ni el lobo internacional puede negar que en tres años hemos arrebatado los poderes fácticos de su autoridad y se le hemos dado al pueblo salvadoreño como se los prometí. Y agregó, quien salva un lobo sacrifica a las ovejas. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo, tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darles poderes especiales al Ejecutivo. En otras publicaciones, el mandatario salvadoreño aseguró que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo al país más seguro de América Latina. El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Y tras esta escalada de cifras, comenzaron a bajar en el 2016. Pero las caídas más marcadas de estos delitos se dieron desde el 2019, año en el que Bukele llegó al poder en junio. ¡Estamos contigo, Bukele! ¡Es Bukele! ¡Es Bukele! ¡Es Bukele! ¡Es Bukele! Y este no solo será un triunfo de nuestra Policía Nacional Civil. Y de nuestra Fuerza Armada o de este gobierno, sino que será un triunfo de todo lo que amamos a este país. Julio de 2022, el mes más seguro de la historia. El presidente Bukele aseguró recientemente en Twitter que julio se convirtió en el mes más seguro de la historia del país, sin dar más detalles. Sin embargo, se desconoce la cifra de homicidios registrado entre enero y julio de este año, ya que las autoridades de seguridad no las promocionan. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada. El Salvador cerró 2021 con 15% de asesinatos menos en comparación con los registrados en 2020, de acuerdo con datos de la Policía compartidos en enero pasado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil dadas a conocer en un comunicado, en los 12 meses de 2021, que contabilizaron 201 homicidios menos que en mismo periodo de 2020. Los datos señalan que el año pasado se contabilizaron 1.140 homicidios, una cifra muy por debajo de los 1.341 asesinatos cometidos en 2020 y de los 2.398 crímenes registrados en 2019. A esta información, el presidente Nayib Bukele destaca combate a las pandillas como factor clave para reducción de violencia homicida en El Salvador. El presidente Bukele señaló que la reducción histórica de la violencia homicida en el país se debe en gran parte de las estrategias implementadas para perseguir y capturar a los pandilleros, pese a la oposición de ciertos sectores. Además, se destacó el trabajo realizado por las autoridades de seguridad pública y el gobierno central en el combate a las pandillas, lo cual se ha convertido en un factor clave para que el país siga experimentando una reducción histórica de la violencia homicida en este año 2022. Lo que causó estrago con esa frase que, vamos a reiterarlo de vuelta, que dice, quien salva a un lobo, sacrifica a las ovejas. Aunque algunos gobiernos y ONG nos exigen proteger a los pandilleros, nosotros estamos para proteger a la población honrada, que por primera vez en décadas puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz, publicó Bukele a través de su cuenta de Twitter. Las palabras del presidente Bukele hacen referencia a las estadísticas publicadas por la Policía Nacional Civil PNC, la cual señala que Augusto ha iniciado con cero homicidios en todo el país, manteniendo la tendencia positiva en seguridad pública registrada el pasado mes de julio, el cual se convirtió en el mes más seguro de la historia del país. El recién finalizado mes de julio contabilizó un total de 21 días con cero homicidios, siendo el más seguro de toda la historia reciente del país. Los datos oficiales de la Corporación Policial señalan que los días con cero homicidios en el recién finalizado mes de julio fueron 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 31. De igual forma, los datos señalan que desde el año 2019, en el cual inició la gestión presidencial de Nayib Bukele, El Salvador contabiliza 167 días con cero homicidios, evidenciando la efectividad del trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad Pública. Según Bukele, esto se debe en gran medida al combate a las pandillas que las autoridades han mantenido con mayor intensidad en los últimos meses, luego de la aprobación del régimen de excepción el pasado 27 de marzo, el cual se produjo como respuesta a la última alza a homicidios registradas en El Salvador. Este régimen de excepción ha permitido la captura de más de 48 mil miembros de pandillas y sus colaboradores complementando las acciones ejecutadas en el marco del Plan Control Territorial. La estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, para combatir la delincuencia y la criminalidad. Ahora queremos compartirles cómo está la estadística de los asesinatos en el día del país. Dice que hay cero homicidios. Una vez más, el conteo está dando esta cifra. Cero. Importante dato, porque esto demuestra el trabajo que se está realizando en todo el país. Una fecha más, con cero homicidios en El Salvador. Es el país más violento. Hemos pasado a ser el país más seguro de Latinoamérica. Escribió también el presidente Bukele en uno de sus tweets. Gracias por llegar hasta el final del contenido. Espero que compartas esta historia con tus amigos. Y en todas las plataformas sociales. Únete con Alfa Producciones. Suscríbete y oprimí la campanita para las notificaciones, así enterarte de cada video que subamos. Alfa Producciones 2022